bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en méxico te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en privada de jazmines san ángel en álvaro obregón en la ciudad de méxico la propiedad tiene 231 metros cuadrados de terreno 330 metros cuadrados de construcción 4 baños 2 estacionamientos 3 recámaras un medio baño 31 años de antigüedad descubre esta joya ubicada en la mejor zona del sur de la ciudad de méxico ubicada en una de las muy pocas calles cerradas de san ángel en una calle extremadamente tranquila y exclusiva tres amplias recámaras cuatro baños completos patio con fuente cantera fácilmente convertible a jardín dos lugares de estacionamiento el precio de venta es de 14 millones 450 mil pesos mexicanos una cuota de mantenimiento mensual de 3 mil 500 pesos mexicanos para más información al 52 15 56 382 70 73 曾 겸 buchada en la mujer degree también al referente de la ciudad de méxico ber buna con el 10000000 60 Dale un me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos Muchas gracias por seguirnos